Si llegó el momento de los peinados, nos encantan las mujeres y estar siempre en la moda y para eso nos acompaña el día de hoy Verónica Vergara. Hola Magacha. Es peinados que el día de hoy para las mujeres que queremos lucir muy bien porque se vienen graduaciones, matrimonio, primeras comuniones, hay 10.000 eventos y si no tiene evento igual peínese. Y si lo probamos, para verse linda. Para todo caso, una mujer con pelo bonito y un jean se ve preciosa. Es verdad, es verdad. Y la trenza es la más. Y la trenza es la más. Sí, la trenza nunca pasa de moda. No, ¿verdad? La trenza no pasa de moda, pero hay un problema con la trenza, es que es una línea muy, muy, muy fina en que va a caer en lo infantil o caer en lo romántico. Entonces la idea es caer en lo romántico. Obvio, para los adultos, digamos. Totalmente. Las nenas pueden utilizar. Tipo trenza colegio, que uno se va rápido y al vuelo con la mamá. Pero en el caso de las trenzas románticas, ¿hay alguna especificación, algo que te dices, bueno, necesitas hacerte ondas o necesitas tener tu pelo sin ondas? Por supuesto, cuando van a mi curso, muchas veces les sorprende que yo digo que siempre que uno hace una trenza, tiene que ser a base de ondas. Porque la trenza a base de ondas no solamente aumenta el volumen del pelo, sino que también lo texturiza. Entonces es súper importante. Ah, ya, perfecto. Y ese ya tienes, bueno, el primer paso que es... Ahora, ya traje la base, que si ustedes ven, no es una base para dejarla suelta, es una base que aquí yo lo he hecho a raíz, justamente para texturizar mi trenza. Entonces, voy a hacer el día de hoy un peinado y voy a utilizar dos tipos de trenza, la francesa normal... Me encanta. ...y la fishtail o trenza de pescado, que se le dice espiga. Así es. Ya, entonces vamos a hacer una mezcla y vamos a terminar en una. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a clasificar mi lado de más pelo y lo voy a dejar un ratito de lado. O sea, digamos que vas a parar como... partimos nuestras secciones y esas secciones las separamos. Lo ideal cuando uno hace ese peinado de trenza es no marcar mucho la raya. Por eso en esta ocasión yo la he hecho un poquito hacia adentro, para que se vea moderna. Voy a abrir mis ondas con silicón. De esa manera el frizz va a desaparecer, ¿ok? Que es una buena alternativa, por ejemplo, para quienes somos alérgicos al spray. Totalmente. ¿Para qué es lo que ayuda el silicón, Magacho? Que sea acartonado, que sea suave, ¿ok? Para que la trenza justamente tenga movimiento. Y vamos a empezar a tejer una trenza floja y si necesitamos siliconcito lo ponemos, utilizando pedazos grandes. Perdón que te interrumpa, amiga, pero no es lo mismo, ojo, el silicón o un tratamiento de cabello, de crema de peinar, que la cera. La cera no da el mismo efecto. La cera es muy pesada. Es más, hay ciertos silicones muy pesados también. Bien, ¿qué es la diferencia entre hacer un peinado normal y una trenza? Una trenza ahorita es el momento de bajar cualquier pelito. Una vez hecha la trenza es muy difícil hacerlo. Entonces hay que tratar de trabajar los pelitos mientras se va armando dentro de lo posible, ¿verdad? Y cogiendo pedazos grandes, porque eso es lo que nos va a dar modernidad. No muy chiquitos, no muy apretados, que nuestra mano fluya. O sea, la idea es que se vea dentro de los estilos del peinado-despeinado, que no logra ser tan despeinado, pero que son ese tipo de look que son mucho más pojos, que son un poco hippies. Por supuesto. Es más, en la trenza es permitido que quede uno que otro pelito arriba, no hay problema. Es mejor dejar uno que otro pelito arriba a encartonarla mucho. Entonces, cuando hemos terminado esta trenza, le ponemos un pinchito. Ahora sí vamos a revisar qué es lo que podemos bajar, ¿ok? O en su defecto, si queda muy apretada, aflojarla. Este es el momento de hacer cualquier cosa. ¿Puedo mirarla un segundo, Vero, para que la vean de acá? Por supuesto. Más cerca. Y quiero dar un tip súper importante para las personas que también les apasiona el peinado. Si ustedes tienen que meter una vincha en una trenza, la tienen que meter yendo con la forma del pelo y metiéndola hacia donde va el pelo, porque de esta manera se va a esconder. Ya. No hay nada más feo que una vincha severa. Sí. ¿Verdad? La verdad que sí. Entonces, aquí le dejo una mechita que me gusta, se la hace ver fresca. Si hay que retocar en este momento la mechita, se la retoca sin problema, ¿ok? Para darle frescura al peinado. Y ahora vamos con el otro lado. Y ahora vamos la primera parte, ¿verdad? La segunda parte vamos a hacer una fishtail. Así mismo, cojo siliconcito. Ojo, el silicón no tiene que ser tan pesado, tan espeso. Ni puesto desde la raíz, ¿eh? Sí puede ser puesto, pero como es una seda. Ah, ok. Una seda que se absorbe rápidamente, nada pesado. Así mismo, si quiero seccionar mi mechón, lo hago de una vez. Hazme para atrás, por favor. O sea, la idea es que quede un cabello brillante y no el wet look. Exacto, porque si uno pone un silicón muy pesado, va a causar una grasa terrible en el pelo, ¿verdad? Y comienzo a tejer mi fishtail, que esta vez lo hago con dos pedacitos, ¿verdad? Más finitos. En la fishtail, mientras más finito, o en la trenza de espiga, mientras más finito sea el pelito, más se va a notar el look, ¿verdad? En los cabellos rubios tiende a notarse mucho más el trenzado del fishtail, o el espiga de pez, como ustedes quieran llamar, porque tiene ya varios nombres. Tiene ya algunos nombres. Tres de cuatro, también se le llamaba a veces. Sí, en esta ocasión sí he decidido traer una modelo rubia, sobre todo para que noten los detalles. Pero tampoco las que tenemos pelo oscuro, quiere decir que no nos va a quedar bien. O sea, queda bien, lo vamos a lucir a nuestro estilo. Exactamente. Ya a nuestro estilo. Pero así hay peinados que se notan mucho más cuando hay ciertos cabellos con colores distintos, ¿no? Por supuesto. En pelos oscuros hay que tratar de que el peinado no tenga mucho detalle. Ya. Porque se ve mucha bola, 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 se puede congestionar, se puede ver muy cargado. En el rubio yo puedo jugar con más detalles sin problema, porque se va a ver más ligero el peinado. Mira, esos son tips que uno va aprendiendo todo el tiempo, porque uno no sabe. A veces quieres un peinado que lo ves y no necesariamente va a ser exactamente igual. Siempre hay ciertos cambios que hacen que luzca mucho mejor. Yo siempre digo, ni un peinado va a salir igual que el otro. Pero hay que sacarle el jugo y sacar la mejor versión de ese tipo de pelo. Pero siempre vamos a poder trabajar bonito. Y este es un peinado que también lo usan las nenas mucho. En primeras comuniones lo he visto. Total. Lo usan más apretadito. Ajá. Más apretadito. Son nenas. Yo le hago base de ondas, pero les apreto más. Ah, claro. Entonces, terminada la fishtail, que es lo que yo hago, voy a juntar estas dos trenzas, ¿ok? ¿Cómo las voy a juntar? Voy a juntar cogiendo parte de mi trenza que ya he hecho y la fishtail, ¿verdad? Y voy a seguir tejiendo esta fishtail, ahora sí, del lado. Hasta que termine hasta el final del día. Hasta que termino y fusiono las dos trenzas con una sola. La cual, para darle también este toque romántico y moderno, la voy a abrir bastante. Ya. Ya. Es decir, la entiezo primero y luego la abro. Siempre es importante saber que hay que calcular... Perdón. ...dejar el elástico. Hay que calcular, dejar el elástico arribita. No caigamos en dejar muy poquito pelo al final. Sí, para que no se vea que sobró una... Una hidachita. ...microncópica parte de nuestro cabello. Exactamente. Exactamente. Siempre dejar bastante pelito y también calcular que vamos a tener que bajar la liga para abrir un poquito la trenza. Entonces hay que hacer esos dos cálculos, ¿verdad? O sea que ahí más o menos, hasta ahí podríamos llegar con esa trencita. Hasta ahí llegamos la trenza. Siempre yo digo usar dos ligas porque si a una le pasa algo... La otra está ahí. Está la otra. De apoyo. De apoyo moral. De apoyo. Enfiezo un poquito por aquí. Quiero enseñar también que veo unos pelitos que no me gustan. No sé si me puedan enfocar por acá. Voy a meterlos así mismo yendo hacia donde cae el pelo. Voy a bajar mi elástico y ahí empiezo así y abro la trenza. Muchísimas gracias. Para terminar así rapidito, para que tengan buenos terminados, puedo envolver el elástico con un poquito de pelo, ¿ok? Y ahí queda terminado el look. Me encanta. Muchísimas gracias, Verónica. Una trenza muy bonita. Les ha quedado espectacular. Y ve que si tiene tiempo... Ahora, si no es usted muy diestra porque no ha hecho muchas trenzas, no importa. Coja a su hija, siéntela. Ojalá. Póngase a practicarle. Póngase a practicarle. Practique que le va a salir porque es fácil. Es más, más bien hasta que uno se acostumbre a hacer este tipo de trenzas y va a quedar un peinado muy bonito. Muchísimas gracias. Gracias, Maga Chati, por la invitación. Me ha encantado el peinado. Ahí trajo otro peinadito, si lo quieren enfocar, que hay con trenza también. Bellísimo el peinado.